¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¿Qué contás? ¿Cómo me ves? Estoy con unos proyectos, un jabón líquido plus, un jabón líquido plus y el otro neutro, ¿verdad? Para salir a vender un proyecto que tengo, porque mira lo que es esta casa, de que cuando se murió María Eugenia, para atrás todo y no puedo pagar, no puedo pagar. Y laburo, golpeo puerta por puerta y en todos lados y no me sale nada. Tranquilízate, hay que salir, está bien, sé que está complicado para todo el mundo, el desempleo está complicado. Yo te digo la verdad, yo no te puedo dar empleo porque ayudante lo necesito y estoy trabajando yo solo y acá uno en trabajo y eso. Sí, muchas gracias. Mirá, el otro día lo que yo estaba hablando con, en el kiosco de la esquina, me dijo el muchacho ahí que utilizaba uno para repartir diario y eso, si querés, puedo hablar con él, por lo menos una moneda te lleva, yo qué sé. Dejámonos a pensar, a ver, para repartir diario, mirá, desde el vamos, desde el arranque, el electricista, no me gusta porque no me gusta lo que haces tú. Y también, te agradezco que me dijeras que no precisaba nadie porque yo eso, no, no me gusta. Mi idea, José Luis, tiene que dar resultado, ¿cómo que no va a dar resultado del jabón líquido? ¿Qué va a dar eso, muchachos? ¿Ciencias de líquido? Va a dar resultado, jabón conito. Conito. Conito, lava, muy bonito. ¿Qué te está pasando? ¿Escuchaste la voz de Alian? ¿Cómo voy a estar con Alian? Acá estoy solo, yo solo vivo acá. Porque desde que se me murió María Eugenia, yo estoy solo acá, siempre solo. Hoy que veniste vos, ¿qué te pasó? Eh, me pareció ver, no? Unas sombras, no sé. No, no, sombras ninguna. ¿Estás bien? ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien, pero... ¿Ah, sí? ¿Quedás más tranquilo? Porque si, una sombra, pero no hay nadie. Ahora después, me fijamos acá, no hay nadie. Acá yo estoy solo. ¿Solo? No sé qué te está pasando. Póngate un café. Te invito a tomar un café. Bueno, no. ¿Pasa? 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 ¿Pasa tranquilo? ¿Pasa? 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 ¿Pero qué te pasa? No podés caminar, bien. ¿Qué te pasa? Porque justo hoy, cuando estaba ahí, que llegaste, que estaba haciendo la apunte, también estaba por ir al baño y bueno, pero me parece, corté, no pasé. Paso al baño y vendo. Andá nomás. Perfecto. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacho? Decime. ¿Estás bien? ¿Qué te está pasando? ¡La vi! ¿A quién viste? La vi, la vi. ¿A quién viste? ¡La vi, la vi! ¿A quién viste? ¡La tuve un café! ¡La tuve un café, muchacho! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Estás bien? Vení. Vamos, toma asiento. Toma asiento, vamos. No, no te vayas. Toma asiento. Vamos a comer sal. Vamos a tomar un café. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No, no grites. No, no te vayas. No, me quiero ir. ¿Pero me estás desloqueciendo cuando viniste? Me quiero ir. ¿No? ¿Café? ¿Nada? No, no quiero café. ¿Te hago un mate, güey? No quiero mate, no quiero nada. ¿Nada? Me voy, me voy. ¿Pero qué te está pasando? No, me voy. ¿Te querés ver? Vos no andate, si querés. ¿Pero qué locura la tuya? ¿Pero qué locura? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Pero abrí la puerta acá? ¿Sí? ¿Te abre la puerta? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Está caldo loco. Mira, está caldo loco. Está caldo loco. Está caldo loco. Las cosas que dice. Que yo la amo. A María Eugenia. Y él dice que se la apareció. ¿Cómo se la va a aparecer, mi amor? No lo creo yo. Que se haya aparecido. Qué rico está este carro. Ay, perdón, mi vida. Perdón. Mira si está aplasto. Perdón, perdón. Te dejo tranquila acá. Yo me tomo asiento allá. Perdón, mi vida. En serio. Perdón. Perfecto, entonces. Bueno. ¿Qué más se viene, entonces? Igualmente para ti. Hasta luego. Tiene garantía de su tiempo, ¿no? Sí, tiene garantía. ¿Cuánto tiempo tiene garantía? Y tiene un año de garantía. Un año de garantía. Vale, que soy yo. Gracias, voy a morir. De nada, hasta luego. Que pase bien. Chao, chao. 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 Vení acá, mi amor. Vení. Luna, venga. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Está bien? Buenas noches. Hola, doctor Pelay. ¿Dóctor? Sí, psiquiatra. ¿Cómo anda Pelay? ¿Está bien? Bien, ¿siquiatra? Sí. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien, hablamos con el doctor acá. Quería hablar contigo. ¿Conmigo quiere hablar, doctor? Sí, venimos a una consulta. No sé qué consulta. Le enviaron de la clínica. Si no le molesta... ¿Para nada? Mi hermano está preocupado con usted. Dice que ve sombras de personas. ¿Mi hermano dice eso? Sí. ¿Que yo veo sombras? Sí. Fue el que habló conmigo. ¿Eso le dijo él a usted? Sí. Y es sí, el que ve sombras. Y que dice que esta casa, cada vez que viene, que hay algo raro. Yo, ¿qué va a haber raro acá? Acá, desde que se murió mi señora María Eugenia, yo acá estoy solo. Solo, perdón. Mentira. Porque estoy con Luna y con Lili. Me parece que usted tendría que bajar un poco después del piso. La verdad, yo lo noto un poco alterado. Lo noto un poco, bastante acelerado, diría yo. No, todo lo he alterado. No, todo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Usted tiene intento de autoeliminación? No, para nada. ¿Sabes lo que pasa? Yo, la verdad. Estoy agustiado. Muy agustiado. Yo siempre miro para arriba y le digo, mi amor, ya te tranquilo. Nadie, hay una cosa. Lo que pensamos, los dos juntos, lo vamos a hacer. Escúcheme. Ella, me da la fuerza para seguir adelante. Usted, usted antes de ayudar a otra persona, usted tiene que ayudarse a sí mismo. Porque si no se ayuda a sí mismo, no va a salir adelante. Después, puede ayudar a quien quiera. Bueno, este señor está bastante desequilibrado. Está muy descompensado. Bueno, lo que le voy a dar ahora es esto. Esto es una pastilla que usted le va a disolver en agua. ¿En agua? En agua, que no se dé cuenta. Sí. Porque yo ya voy a ir llamando a un móvil para que lo vengan a buscar, para que se duerma. Porque... ¿Qué efecto, en cuánto tiempo hace efecto esto? Veinte minutos. Veinte minutos. Perfecto. Veinte minutos. Lo vamos a tener que quitar nada porque no hay otra manera. Yo no puedo hacer mucho así. Perfecto. Bueno. Quedamos siendo así. Quedamos. Bueno, doctor. Bueno. Un gusto, entonces. Un gusto. Estamos en complicación, entonces. Después, cuando llegue a la clínica, estamos en complicación. Bien, bien. Bueno, por acá, entonces. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por nada, por favor. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te guste? No, José Luis. Un vasito de agua me alcanzaría. Un vasito de agua, ¿cómo no? Sí, bien. Tomás si bien, te voy que yo te atrevo. No, muchas gracias, hermano. Ahí el live. El doctor. Ahí el live. Acá. Tomás si bien, te voy que te tomás. Tomás un vaso de agua, quizás está más tranquilo. Sí, me hizo un poco bien hablar con el doctor también. Bueno, bien. Tranquilo, no, no tenés que preocuparte, es para que él viene, habla contigo, para que vos vayas más tranquilo, llevándola la situación. ¿Tá? Así que... Así que... Sí, me dijo que usted, la verdad que... Tomá un poco más de agua, sí. Te agradezco, hermano, que... Tomá un poco más. Sí, que esté preocupado por mí, me dijo que vos estás preocupado por mí, y que alguien se preocupe por mí también, eso me hace bien, me agrada también, ¿verdad? ¿Qué? Porque yo me siento de solo. Bueno, sí. Tranquilo. Tomá otro poquito más de agua, a ver. Tomá. Sí, estoy tomando. Bueno, tomá, tomá que... que tuviste... Estás con mal agua, ya. Tomá de todos lados, hermano. Vale, hermano. Ven, cabrón. Gracias, hermano. Dale, gracias. Tranquilo, no, que quede ahí. Sí, estoy tranquilo. Ya estoy contigo. ¿Dónde? ¿Por qué no te vas a acostar? ¿Eh? Sí. Dale, ¿te ha costado un poco en el cuarto? Sí, ¿sabes qué? Estoy como cansado, o sea, ya. Bueno. Pero estoy bien, estoy. Bueno, ¿eh? Te ha costado para el cuarto y te ha costado un rato, por lo menos, de cansado. ¿Está? Sí, me guardé un poco más. Sí, yo te llevo eso. Cuídamelo, porque vamos a... Sí, tranquilo. Dale. Gracias, hermano. Dale, pasa. Sí, anda, anda. Vale, vamos. 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 Muy bien. El proyecto. Ah, está, está. Qué proyecto. Qué laboreto. Esto lo voy a guardar por acá nomás. Están nietos ahí. Ahora voy a tener que saber fijarme ahora si está durmiendo. La hora, el médico me dijo 20 minutos, más o menos. Vea, aproximadamente 20 minutos. Sí. Bueno. Sí, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Sí, sí. Sí, mire, si la medicación hizo efecto, exactamente, él está dormido. Ya, sí, sí, se dormía. Está profundamente. Perfecto. ¿Ustedes vienen en camino ya? Bien, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Los vemos. Que pase bien. Gracias. Bueno, ya vienen en camino. Vamos, mano al lado. Bueno, ya vienen en camino. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tienes la herramienta suya que trajiste ahí? ¿Vos? ¿Pero es acá? Es acá, es acá, sí. A ver, dejáme ahí salir. La casa de mi hermano. Sacate, no sé que traes, la regla y el cachorro que mandaste. ¿Qué trajiste el bolso de la feria? ¿Le sacaste el bolso de la feria de mujer? Acá tengo toda la herramienta. Vos seguro que es acá, ¿no? Sí, ya se hace. ¿Y este equipo de trabajo que trajeron ustedes? Dale vos. ¿Qué labura? Bueno, pase, pase. Pásenlo acá. ¿Qué pasa? Acá, bordo. Acá, bordo. Acá, bordo. Acá, bordo. Ahora está en una clínica y lo que vamos a hacer es reparar la casa mediante el bolso. Estaba haciendo el pliego y eso y bueno, vamos a empezar de a poco. Vos trajiste con los compañeros que son el sanitario y vos sos el doctor del país. Y bueno, mirá, el desagüe, hay que picarlo, llevarlo ahí con una cámara, una camarita ahí y ahí tiene el tesoro para afuera, ¿está? Eso es lo que faltaría. ¿Está? Y después, lo que, después más adelante, ¿no? Y esto hay que picar todo hasta allá abajo y hay que ver con qué nos sorprende. No, 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 no hay mucho para sorprender. Ah, acá. Después lo otro, hay que, más adelante, ahora cuando nos sacamos del baño, después hablamos de ir revestir la cocina. Ah, ah. ¿Tacería eso, más o menos, algo más lo que quedaría? Una cerámica ahí, medio peso. Sí. No sé, loco, vos venís a laburar, no hagas tantas preguntas vos. ¿Cómo es el tema de la casa? Yo quedo loco este, yo qué sé. Pero la casa, ¿de quién es? No, no entiendo nada de quién y del leandro, ¿eh? Tenemos una, una horita más. Bueno, a ver. ¿Y yo qué sé? Es un quilombo esto. Pero me parece que, a ver, el hermano es buenísimo, me parece que está medio loco, algo así. ¿Cómo fue? Me dio la impresión que estaba medio rayado porque lo escuchaba. No sé, yo qué sé, yo qué sé, no sé vos, estaría para tomarse unos martes. Ay, qué rico. Sí, sí, mirá, mientras que no se le quede con la casa, loco, yo qué sé. Bueno, el hermano es buenísimo. ¿Vos lo conocés bien? Yo lo conozco. No, no lo conozco, pero el que nos contrató, ¿qué decís vos? ¿Qué es esta gemilación? Yo qué sé, yo no confío en nadie, no sé por qué, loco. ¿Me rasté la plata para pagarnos? Me parece todo tan raro. Comé, loco, comé, que ya tenemos que empezar a laburar, pero ahora se hace el delicado, se morfató y ahora que tiene que morfar, se hace el... Yo qué sé, a ver, después le reclamo, después le agarramos, yo qué sé, tiramos chico, y comemos chif, güey. Así que es medio pirocho, loco, ¿vos decís bien? Es loquito, algo así, no sé, pero por mí es que el hermano se le quiere caer con la casa de frente. Y puede ser, tomé, tomé, tomé. Es medio loquito, va a ser un tamar o algo así, no sé. Pero viste que cuando hay grita de por medio, todos nos hacen poner locos. Sí, es verdad. Mirá, cuando hay grita de por medio no hay hermano, no hay nada. No, es mentir. Es mentir. Cuando hay grita de por medio no hay hermano, no hay nada. Para mí es algo raro, viste. Hay algo raro acá. Ay, me siento mal con el baño. Sí, lo raro es que te estás cagando, hijo de puta. Cate, joder, este se vive matando la risa a todos. Esto toma la vida en serio, me parece. Es para la joda. Mientras que le quede bien el trabajo ya está. Escuchame una cosa, me están jodiendo ustedes. ¿Qué te pasa ahora? ¿Están jugando con los muertos? Están jodiendo, estar... A ver, hay problemas de esas, no, loco. A ver, si no pide, un pie en serio. ¿Cuál están haciendo ustedes? Viste está zarpado, viste loco. Traemos a cada uno. ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿La que te dije? ¿Cómo la que le dije usted? A ver... ¡Vamos con la mierda! ¡Dios! ¿No quieres comer? Hola. A ver, correte para acá. Corre la silla para acá. Corre para acá. ¡Para! Que no seas inútil. Corre para acá. Corre para acá. ¿Usted me mira usted? No me mire. Corre para acá. Vamos a hablar claro acá. ¿Que sí? Sí. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Pablo. Pablo. Bueno, yo soy... Fernando. 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 Yo soy Pablo. Y soy Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Soltame la mano un poco. Soltame tu, Fernando. Bueno, rompe pelota. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah, bueno! Acá, esto es lo que tenemos. A ver. Son unos títulos muy interesantes. Muy interesantes. Una casa valiosa. ¡Muy valiosa! Claro que sí. Bueno, vamos a observar esto acá. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién me metió acá, José Luis? ¿Quién me metió acá? ¡José Luis! ¿Y quién es José Luis? ¡Mi hermano! ¡Ah! ¡Tu hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Ah! ¡Mi hermano! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Y por qué te metió acá? ¡José Luis! ¡También! ¡Con el psiquiatra! ¿Así? Que me acuerdo muy bien. ¿Hay psiquiatra metido en eso? ¡También metido, sí! ¡Están juntitos, José Luis! ¡Están juntos! ¡Están juntos! ¡Y son parejitas, son! ¿Son parejas? ¡No sé si con el psiquiatra Penacho! ¡Son! ¡Sí! ¡No sé qué son! Y me metió para la clínica. ¡Pues te cuento! Tenía mi señora, María Eugenia. ¡Sí! ¡Hacé la corta! María Eugenia. ¡Mucho, mucho! La amaba María Eugenia. ¡Ah! Se me murió. Y después mi hermano se me quiso quedar con la casa, con otras propiedades que él no sabe. ¡Se murió! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ah, lo siento mucho! De corazón. ¡No, ya está! ¿Hace mucho que murió? Ya está. No hace mucho pero ya está. Ya no me quiero ni acordar tampoco. Ahora lo que me tiene a mí en mente y me tiene preocupado día y noche y pienso en él, es José Luis, es José Luis, mi hermano, José Luis, José Luis, José Luis, Hola José Luis, Viva, vos sabés que yo te quiero hermano, nos vamos a escapar y nos vamos a vengar de José Luis, nos vamos a vengar, nos vamos a vengar, ¿qué es lo que estará haciendo ahora en la casa? ¿Tú tenés casa propia? Yo tengo casa propia, tengo otras propiedades que José Luis no lo sabe, no lo sabe, mejor una casa, me vino, me metió acá donde estoy, si Fernando, nos vamos a ir, y tú Fernando, ¿en qué te puedo ayudar? Yo a ti también Fernando, y vamos a ser socios de la casa, vamos a andar por la calle, no delinquiendo, no, no para nada, delinquiendo no, vamos a hacer negocios, vamos a andar de un lado para el otro, y del otro para un lado, pero yo quiero a José Luis, a José Luis le vamos a hacer una venganza, me tenés que decir, ¿dónde vemos de vengarnos? Porque yo estoy muy cuerdo, no sé si te has dado cuenta, por eso, me he escapado varias veces, ¿sabés cómo me escapé yo? Por el portón, ¿qué está allá? El portón, nosotros lo que hacemos ahora, ¿sabés qué? Te pusieron la bata, pon de porta, sacate la bata, sacate la bata, sacate la bata, sacate la, no nos tiramos, yo lo guardo, ¿esto lo guardamos? Cuando el Cosa quedó como hombre embarazado, entonces dicen pobrecito, hay que tener cuidado con él, permiso, te ponés a la campera, Nos vamos por el portón, que no sabe que nadie nos ve, todo el mundo puede salir y volver a entrar, porque es un despelote esto. Bueno, corrí la moto del lugar del sol. ¿Qué tal? Ah, dale. ¿Qué tal? Deja el teléfono ahí. Bueno, dale, lo dejo un poquito. Ah, claro. ¿Ahora que estamos? Ay, qué lindo. Bueno. ¿Y? ¿Está más cómoda ahora? La verdad que sí, sí, sí. Ah, bien. ¿Y cómo ves los cambios en la casa? ¡Para! Somos y yo, es espectacular, la verdad. Muy bien. La verdad, sí, nada que ver con que me tenía aquel. No, no, no. ¿Tu ex? Tu hermano. Bueno, vamos a decir, tu ex. Así queda mejor. Sí. Así que bueno, de a poquito van habiendo los cambios y bueno. No, no. Bueno, yo te estoy queriendo mucho. Bueno, sí, pero no tampoco te pongas... Despacito, despacito. Vamos despacito. Despacito que esto va a quedar... Ahora lo importante es que la casa se va a quedar alrededor de la casa y bueno, veremos a ver qué va a pasar. Sí, vamos viendo a poco, pero ya... Yo me siento bien, 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 bien. Muy bien con vos. Bueno, bien. Gracias. Y bueno, como te venía diciendo El estúpido de Pablo Se creyó todo el plan que armamos Y ahora va a estar como Metido adentro por bastante tiempo Si no por toda la vida Y bueno Esto de locos Pero salió bien Re salió bien, ¿me escuchás bien? Oye, vos te escuché re bajo Y sí Y bueno, ¿qué querés? Y sí, tal cual, tal cual, tal cual Sí, vos dijiste que era una locura Cuando yo empecé con la idea Pero... Pero salió como pensábamos Las cosas que llegamos a hacer Cuando me acuerdo Tremendo, tremendo Pero ahora estoy disfrutando De un día de primavera, hermoso Acá está mi amor en la cocina Me voy a preparar un cafecito Como me gusta Y bueno, nada Que se re pudra Que me importa Pero es que él se lo merece Él se lo remerece Y por amarme tanto ¡Nos agetarlos! Él se lo merece ¿Y por qué lejos시면 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!